La película de la Mujer Maravilla 1984 llegó con varias críticas divididas, ya sea por parte de los espectadores como por parte de los críticos especializados, pero lo que no se puede negar es que su escena al final de los créditos dejó paso libre a que se puede especular varias cosas sobre el futuro de la Mujer Maravilla y sobre lo que posiblemente sea un universo alternativo, así que si estás aquí se supone que ya viste esta película y por ende también su escena post créditos, por lo tanto estaré hablando libremente con todos los spoilers de esta trama, dicho eso ahora sirve por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza de una buena vez. En la escena post créditos vemos como aparece un personaje que es mencionado durante toda la trama de la Mujer Maravilla 1984 y es que Asteria aparece en el mundo de los hombres interactuando y salvando a las personas de cualquier peligro que se presente, esto al mismo estilo que Diana solo que en su caso no la vimos con una ropa o a una identidad diferente para que pueda ocultar sus habilidades, pero lo más relevante es que este personaje de Asteria es interpretada por Linda Carter quien es muy recordada por su interpretación como la Mujer Maravilla en una serie antigua, es por eso que verla de regreso en una de estas películas generó mucha expectativa a los fans de esta franquicia y es que con su sola presencia ya podemos confirmar que tendríamos a dos amazonas poderosas en el mundo de los hombres que ayudan a las personas, pero lo curioso aquí es el por qué se encuentra con vida, ya que en una escena de la película Diana le explica a Steve que Asteria usando la armadura dorada se sacrificó para que las demás amazonas pudieran ser libres, incluso se ve una escena donde Asteria con su armadura dorada está recibiendo varios impactos por parte de los enemigos, por lo cual se toma como una persona fallecida ya que incluso Diana hasta este momento de la década de los años 80 no había podido encontrarla, solo podiendo encontrar la armadura dorada que había dejado en el suelo, quizás Asteria logró sobrevivir al ataque de los enemigos y decidió dejar su armadura para que piensen que está muerta y así ella por su propia voluntad ayuda a los humanos en este mundo peligroso, además de que así pueda quedar como una salvadora dentro de las amazonas, siendo que tal vez cuando haya problemas más fuertes ella pueda regresar como ayuda inesperada para salvar a sus amigas amazonas, claramente tanto Diana como Asteria se encontrarían en diferentes localidades, por ende no se podrían encontrar por un buen tiempo más, hasta quizás puede que no se logren encontrar ya que Asteria preferiría estar oculta sin llamar la atención de nadie, aparte de todo esto se han creado varias teorías sobre la aparición de Linda Carter, ya que como ella había interpretado a una mujer maravilla se podría prestar como si perteneciera a otro universo, donde Linda Carter no sería Asteria sino que en realidad sería la mujer maravilla, todo esto sería posible de ver y comprobar cuando salga la película de The Flash, donde se exploraría todos los universos alternativos, donde no solo veamos a una mujer maravilla diferente, sino a un Batman diferente, sin duda alguna varias cosas pueden pasar en una exploración a los universos alternativos, por lo tanto en este universo que hasta ahora conocemos Gal Gadot interpreta a la mujer maravilla, mientras que Linda Carter interpreta a Asteria, mientras que en otro universo paralelo Linda Carter podría interpretar a la mujer maravilla y que Gal Gadot estaría interpretando a otro personaje, y quien sabe y sea el mismo que el personaje de Asteria, y quien sabe y sea el mismo personaje de Asteria, además de que por cierto la tercera entrega de la mujer maravilla ya estaría confirmada, por lo tanto ya tendríamos una trilogía completa de este personaje, y tal vez Diana ya estaría a trabajar juntas para poder vencer a un nuevo villano que pueda aparecer en el futuro, lo cual bajo mi punto de vista sería muy épico de ver este enfrentamiento de las dos amazonas contra un villano casi invencible, esperemos que Linda Carter pueda regresar para una próxima película o por lo menos que aparezca en forma de cameo para la película de The Flash, y ustedes que esperan de la escena poscréditos, crean que lo usarán para más adelante o lo dejarán sin un mayor uso. Y un saludo para Copito Producciones que comentó un video del canal, ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series del momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que sí pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver el video.